Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a cómo instalar Action en nuestra PC. Así que pues bueno, sin más, comencemos. Bueno, pues para que ustedes puedan instalar Action en su PC, pues primero que todo tendrán que dirigirse al link que les estaré dejando en la descripción del video. En este caso el link sería este que tenemos en pantalla. Vamos a dirigirnos al link y nos va a mandar a esta página o a este sitio, en el cual pues nosotros vamos a esperar lo que vendrían siendo 5 segundos nada más. Y pues vamos a esperar, vamos a darle en saltar publicidad, esperamos a que nos tire esto y vamos a darle salir, cerramos ya esta ventana y ya tendríamos por acá el link en Mega. Muy bien, lo único que tenemos que hacer es darle en descargar con el navegador y se empezaría a descargar automáticamente nuestro Action. En este caso yo lo voy a pausar, yo ya lo tengo aquí afuera y pues bueno, lo que vamos a hacer es darle en extraer aquí. Una vez que ya tengamos extraído nuestro archivo, vamos a ejecutar como administrador nuestro setup, vamos a dar que sí, vamos a dar en off, siguiente, acepto, instalar y vamos a esperar a que termine la instalación, ahora vamos a darle en terminar, nos manda a un sitio web, la vamos a cerrar y lo que vamos a hacer ahora será dirigirnos al acceso directo que nos queda del Action, vamos a darle clic derecho y vamos a darle abrir la ubicación del archivo. Ahora abrimos la carpeta Crack que nos quedó y vamos a copiar el setup o la aplicación que nos queda que se llama Activado. Vamos a copiarla, ahora nos dirigimos a la carpeta del Action y vamos a pegar por acá nuestra aplicación Activado. Ahora vamos a darle a la aplicación Activado Enviar a escritorio. Una vez que hayamos hecho eso, ya tenemos por acá nuestro acceso directo de acción activado. Ahora ya podríamos eliminar nuestros archivos y nos quedarían por acá únicamente el acceso directo para entrar al Action. Vamos a darle doble clic, vamos a darle que sí y el Action se estaría ejecutando con normalidad ya está full, totalmente activado y sin ningún problema de que tienen que desconectar el internet o que necesitan ponerle serial. Este Action es full, completo y pues no les va a dar ningún fallo. Muy bien amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya servido de mucho. Si fue así, regálanos un like y suscríbete al canal para estar atento a los nuevos videos. Muy bien amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.